¿Cómo están muchachos? Soy David Mauricio Libreros, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy no tenía pensado hacer este tipo de videos, no estaba como entre mis planes, pero al final resultó en este video que están viendo ahora. ¿Y qué pasa? Es un retrato, un nuevo dibujo esta vez de, por así decirlo, pero no sé cómo se lo toman ustedes, si puede ser alguien conocido, una figura pública, alguien que pueda ser como famoso, por así decirlo, pero solamente es conocido acá localmente, en Barranca. No sé si alguno de los que vivan en esta ciudad, que me imagino que son la mayoría, puedan entender esto. Y se trata de Freddy Flores, mediocentro defensivo y capitán de la Alianza Petroleras. Uno de mis jugadores favoritos y me dio mucho gusto dibujarlo el día de hoy y traerles este videaco para ustedes. Así que sin más dilación, ¡vamos con este video! ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos el retrato ya terminado! ¡Miren cómo quedó! Acá con la camiseta de la Alianza, todo pintadito, el fondo, pues la verdad que muy bien, nada más, bien proporcionado y pues... La verdad, yo tengo pensado hacer una cosa, estoy soñando con hacerlo, y es, pues... Conocer a Freddy Flores, regalarle este dibujo personalmente, e incluso podría tener la oportunidad de entrevistarlo. Se vale soñar, se vale soñar, tal vez algún día se pueda concretar, pero por ahora lo importante es que terminé este gran retrato. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí hacerlo. Por favor denle like, suscribanse, activen la campana de notificaciones para que estén pendientes de todos y cada uno de mis videos. Y por favor síganme en mis redes sociales, que serían Instagram en este momento, que lo voy a dejar por aquí abajo. Tal vez renueve mi página de Facebook. Y los dejo acá, con algunas fotos de este gran retrato. Un cálido abrazo desde mi querida Barranca Bermeja, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!